Bienvenidos una vez más a nuestro canal, en esta ocasión les invitamos a un recorrido por un lugar muy impresionante conocido como el Pailón del Diablo. El Pailón del Diablo es una cascada gigantesca y se encuentra localizada aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Baños. Esta es una atracción turística visitada por nacionales y extranjeros, así es que acompáñenos en esta nueva aventura, pero les advertimos, prepárense a mojarse. Continuamos con nuestro recorrido, vamos a ver si llegamos al Pailón del Diablo. Nos vamos acercándonos a estas montañas, ahí hay un puente colgante, vamos a ver si cruzamos por el puente colgante. Ahora si vamos a cruzar este puente colgante, a ver a donde nos lleva. we are going to get out of your way. we are going to get out of your way. bueno de aquí se puede observar que esto es lo que se conoce como el pailón del diablo aquí podemos ver muchísimas personas en la parte de abajo vamos a ver si nos encontramos con algunos de los familiares o amigos wow que hermoso estamos ya a unos cuantos metros ahí están muchas personas tomándose fotos y nosotros venimos desde arriba terminando nuestro recorrido por aquí por este lugar vamos ya de regreso vamos de regreso vamos a ver si ingresamos y estamos justo debajo de la cascada saliendo este es el puente al que le tenían miedo el puente colgante pero después de que uno se acostumbra ya no es mucho problema estamos ya a más de la mitad del puente de regreso estamos ya casi terminando con este vamos vamos esperamos este video haya sido de su agrado y no se olviden estar pendientes de este canal para disfrutar de más videos y más aventuras nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.